¿Qué es el colegio y la Universidad de Jalapa? Son muchas, son variadas. Una es la capacitación a través de cursos, seminarios, talleres. Otra es la certificación, donde a través de un examen podemos otorgar esta certificación a los contadores para poder mantener siempre al tanto de las últimas modificaciones que hay en materia fiscal, financiera, contable. De lavado de dinero. Y hacemos también relación con las entidades gubernamentales para tener mejores condiciones para todos. Con la intención de formalizar precisamente la colaboración que entre Universidad de Jalapa y Colegio de Contadores se ha venido dando. Con el préstamo de instalaciones, el poderle dar a los jóvenes y a los maestros una posibilidad de capacitarse de manera externa a la universidad. La universidad da esos beneficios a los maestros, pero nosotros también queremos darlos como profesionistas independientes. La función de los beneficios que le otorga a los estudiantes, el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, como la inscripción gratuita y el acceso a todos los cursos de norma de desarrollo profesional continuo que tiene en el año el colegio.